La Guardia Civil, en colaboración con Europol, la Policía Judiciaria Portuguesa y la Policía Federal Brasileña, ha llevado a cabo la denominada Operación Terminus, que ha permitido desarticular una importante organización criminal internacional que remitía periódicamente grandes cantidades de cocaína desde Brasil a Europa, a través de España y Portugal. Esta organización delictiva se estructuraba en una compleja red dividida en células independientes lideradas por un delegado, con funciones específicas y roles criminales perfectamente definidos, que ocultaban la droga procedente del país sudamericano en la provincia de Málaga. Y que posteriormente trasladaban en vehículos que disponían de sofisticados, caleteados o dobles fondos hasta el País Vasco y Cantabria, para desde allí ser finalmente distribuida a países europeos. En la operación han sido detenidas 24 personas y se han aprendido más de 800 kilogramos de cocaína. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!